Nos convocamos hoy aquí para compartir con todos ustedes la inauguración de esta cuadra de asfalto de calle Tratado del Pilar que se pudo realizar gracias a un nuevo acuerdo público-privado que finalizó con éxito. Nos acompañan el señor presidente municipal, doctor Carlos Reis, junto a los demás miembros de su valiente ejecutivo y concejal. Están presentes también en este acto jefes y coordinadores de las distintas áreas de trabajo de nuestra municipalidad, autoridades eclesiásticas y público en general. A todos, muy buenas tardes. Esta obra de asfalto de calle Tratado del Pilar entre Martín Panusto y San Nicolás se ejecutó a partir de la firma de un acuerdo con un grupo de vecinos que querían mejorar su calidad de vida como así también agregarle un mayor valor a su propiedad como frentista ante esta nueva mejora. La calle tiene una longitud de 103 metros lineales y un ancho de 7 metros. Se realizaron trabajos de preparación, nivelación y compactación de suelo. Se colocaron 56 toneladas de concreto asfáltico. Se realizaron arreglos de cordones y tareas varias. Es importante, como siempre, destacar el trabajo en conjunto de la Dirección de Obras Públicas y la de Servicios, así como también el empeño que ponen los trabajadores municipales en cada una de sus intervenciones para hacer posible la concreción de estas obras. A continuación, invito ahora al señor Vicepresidente Municipal, Profesor Miguel Ángelet, a dirigirnos unas palabras. Buenas tardes a todos. Gracias a los vecinos por ser parte de este acto. Gracias al cura párroco por acompañarnos. A funcionarios del Gabinete Municipal, gracias por estar. Medio de comunicación, también agradecerle porque llevan el mensaje del municipio hacia los vecinos y los vecinos que están detrás de las redes viéndonos también un agradecimiento por ser parte de este acto. Cada obra que el municipio tiene la posibilidad de inaugurar, lo resaltamos, lo destacamos y le damos la importancia que se merece. Porque sabemos que sumamos un elemento más a la calidad de vida de cada uno de nosotros. En este caso, calle Tratado del Pilar, entre San Nicolás y Panuto, es una obra de asfalto. Y ayer vinimos y repartimos una tarjetita de invitación que nos hizo Cultura para este acto. Y en la entrega, obviamente, que surgen los diálogos con cada uno de los vecinos. Y en esos diálogos, no solamente se habla del asfalto, el aluminario, los servicios municipales, sino que se habla de las cuestiones que son comunes a nosotros. La salud, el trabajo, los adolescentes, los niños. Y la escena era muy similar a cuando uno transita estas calles en campaña política, donde entrega una propuesta, algo que puede realizar en caso de ser gobierno municipal. La escena era muy similar, pero la sensación que uno percibía en ese diálogo con el vecino era distinta. Al menos lo percibí de esa manera porque estábamos hablando de algo concreto, real. Mientras hablábamos, mirábamos el asfalto que estaba hecho. Entonces, esa sensación de comunión es lo que me transmite el vecino en este tipo de casos. Porque la obra que vamos a inaugurar no es fruto de la magia, de la casualidad. Es fruto del trabajo y del esfuerzo de los vecinos y del municipio. Eso mismo nos pasó en calle Uruguay, en calle Chubut, en calle Andrés Paso, en calle Concordia, del sector de La Arborada. ¿Por qué? Porque detrás de esta obra hay un proceso que requiere de trabajo y de mucho esfuerzo. El esfuerzo de pagar la cuota para que se puedan comprar los elementos que después podamos realizar la obra. Y en eso, los vecinos de esta calle en particular tuvimos diálogo, tuvimos reuniones, después diálogo entre vecinos, convenciendo a más gente que se pueda sumar al convenio, juntar la documentación, firmar el convenio, pagar la cuota que a futuro se iba a realizar la obra. Entonces, todo un trabajo y un proceso que a mi parecer también se disfruta más porque es parte de lo que uno lo hace con mucho sacrificio. Y como municipio, como gobierno municipal, decir estas dos cosas. Por un lado, obviamente, la satisfacción de una obra, pero por el otro también, la forma en que se realiza, que es el trabajo mancomunado con los vecinos. Así que de parte del gobierno municipal, simplemente agradecer a los vecinos de esta cuadra por la paciencia, la perseverancia y por el esfuerzo que han puesto para que posteriormente nosotros pudiéramos realizar la obra que vamos a transitar. También agradecer a los trabajadores municipales con su funcionario, con las distintas áreas que son involucradas en el trabajo, porque realmente realizan un trabajo de calidad y eso a nosotros nos da la tranquilidad que vamos a tener en un asfalto por muchos años. Y juntos pudimos lograr que aquellas propuestas que eran propuestas se transformen en esta realidad. Juntos lo hicimos. Muchísimas gracias por su atención y que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.